Este, como para mí es una ticocática, la ticotría, o la ticotría, o la ticotría, o la ticotría, o la ticotría, tomándolo siempre con la verdad de plazo, pero, pero nada, todavía no estoy en mi 100%, todo que sí trabajamos para la ticotación pequeña. ¿Para qué? ¿Se ha dicho en la población linchada? ¿Nasurada de dónde? Nada, soy de Lima, de Lima, pero... Ya cada vez me siento más puñeño. ¿Cuántos años? ¿Ustedes lejan? Ahora, con el 22 años, está dando muestra, ¿no? Está dando muestra en la intermedia, y seguramente van a clasificar. ¿Qué se espera con Cobresol? A no, tenemos que andar, pero yo voy a ganar en la altura, es difícil jugar en altura, nosotros tenemos que jugar con un equipo de altura, y si lo hacemos bien, vamos a ganar ese partido. ¿Ustedes, como de la segunda división, se pegan también, por qué no pelear el campeonato? Así como también Cobresol está mostrando que es un equipo de la profesional. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer acá, en Puno, vamos a pelear ahí arriba, ¿no? Ahí está nuestro objetivo, estamos segundos en la tabla, viene el bolo, le tenemos que andar definitivamente, y de ahí vamos a ir a luchar con Cobresol, para el bote, y nada, y seguir ahí arriba en la tabla. Muy bien, es todo algo que se desea, toda la población, como es que está el equipo, que ahí ya se perciba, si el que se va a llevar la región, nosotros donde vayamos, somos personas que están en la región, y nada, que nos sigan apoyando, y que nos den un poquito de paciencia, que si hayan... Gracias y suerte. Gracias.